y lo que he hecho es revisar un poquito el orden de las vistas originales y en proceso entonces yo he activado en este momento todas las plantas estructurales para poder mandarlas a los originales entonces vamos a abrir aquí para ver si por este lado se ha cargado y acá está entonces todos los que no tienen copia estos que no tienen un número de copia, ya vamos a ir llevándolo a esa vista entonces esto debería tener también un filtro para que automáticamente se gestione aquí ¿qué significa esto? si esta planta por ejemplo ya me salió bien, tiene un buen filtro de trabajo, debería buscar cuál es su nombre y reutilizarlo para organizar el resto y se viste en planta de estructura original 0 en 100 entonces este es el filtro que debería de poner ya puedes copiar este texto, vamos a ver y podría seleccionar este que está acá y buscarlo vamos a buscarlo y ahí está, es el mismo le doy a aplicar y le doy ok entonces ven ya se llevó ahí ahora para no hacerlo uno por uno cojo con control varios de estos sobre todo los que no tienen todavía este símbolo que se ha repetido y lo llevaría a ese mismo filtro acá ya apareció de manera más rápida ya está vamos a revisar cuáles son los que tenemos arriba ya y nosotros en el filtro también hay que especificar exactamente qué es lo que tenemos originales planimetres 2D ya y dice que está en 01 plantas 01 plantas de estructuras general hay que ver que tenga ese mismo filtro ya ahora si pasa esto es por la especialidad está en estructura el plan aplicar ya todos estos de aquí deberían de estar que está aquí ya está ordenadito cuál nos faltaría tengo exactamente todos de repente hay unos que se han quedado abajo tengo aquí ordenadito me falta el 1 nada más creo soltando 3 4 y me falta del 1 al 6 debe estar acá abajo porque todavía no he copiado todos puede ser que por ahí sin querer queriendo se haya se haya duplicado voy llevando a los que estén bien ya ahora vamos a ver dónde más se puede ver guardado debería estar con este código de estructura al plan ya por eso es importante que antes de que sigamos avanzando revisemos un poco la información que tenemos si y acá hay varios ya estos pueden ser los originales también que hubo en su momento de la plantilla por eso también hay que revisar y limpiar un poco los niveles deberíamos de quedarnos solamente con la última versión si acá lo que estoy haciendo es jalar un poco a la derecha los niveles y lo que voy a hacer es apagar el otro archivo para solamente tener un solo link ya y verificar la nomenclatura ahí la nomenclatura está bien no tiene ningún error pero hay que revisar cuál es el que está enlazado a ese piso ya ahora esto está por piso y esto está por sector algunas vistas es que no las no las hallamos las podemos ir borrando las podemos volver a hacer vamos a ver qué pasa si borro estas voy a borrar un par si no me manda alerta es que no es el original no te manda ninguna alerta es que no es el archivo original y ahí progresa bien ahora yo de esto puedo crear una vista dice si acá dice go tuyo por plant y ahí me lleva la planta ya ahí me lleva su planta y acá también lo puedo ordenar esta planta debería ir acá también de lo que estoy haciendo para realizar el proyecto esto es oficina siempre pasa entonces hay que saber corregir estos errores ya de acuerdo y ahora este tipo de plantas por ejemplo ven lo puedo organizar y llevarlo a ese filtro ya y dice que es un estructural plant ¿no? y está solamente falta que tenga ese filtro ya vamos a ver si si está ok ya falta el uno nada más ¿no? ya está y este donde está ubicado tiene que tener el filtro entonces después de este filtro voy a crear uno de work in progress y crearía uno por sector ¿ya? entonces ya tengo todos los niveles eso también me va a ayudar a separar las etapas del proyecto ¿ya? y me va a ayudar a organizarme un poquito más ¿sí? entonces ya tengo las plantas originales las plantas de estructuras acá ¿ya? ahora si yo voy a crear plantas de sector recién lo me diría aquí ¿sí? y hay que indicarle de qué piso es ¿de acuerdo? ¿ya? ahora si por acá hay algún alguna incongruencia que tiene otro filtro otro nombre lo que puedes hacer es este revisarlo y mandarlo al que estemos pactado ¿sí? ahí debería ir a su a su planta y debería ir a su a su filtro ¿ya? primero que todos ven en ese filtro si no ya tendríamos que crear uno que diga plantas de cimientos ¿no? ya está ahí está organizado ahora los cortes vamos a empezar por los cortes todos los cortes yo los puedo seleccionar de golpe a ver esa y si mire me puede dar me manda de frente acá para que lo pueda organizar primero revisemos que un corte tenga una buena organización me voy acá o tuyo ¿ya? si este está bien si este filtro por ejemplo está bien puedo guardarlo para guardarlo uso gd y me da esta opción que está acá ¿ya? voy a hacer un un guardado de este filtro por si acaso y le ponemos 00 st el código de corte va a ser co ¿ya? estructural y aquí vamos a poner que sea 1 slash en 100 ¿ya? esta y me abre esta vista lo que voy a hacer en este caso es activar los checks que están acá para que en el resto de cortes que le voy a asignar este filtro se empiece a organizar ¿ya? este ejercicio es importante que ustedes lo logren realizar en su casa para que aprendan a hacer la gestión de los proyectos ¿sí? ¿de acuerdo? y acá dice que es un corte interior ¿no? acá puedo tener diferentes cortes si es de preferencia podrías especificar que es un corte estructural ¿ya? y le pones st si quieres hacer más corto el código lo puedes poner seo ¿ya? pero todo tiene que estar enlazado ahora yo puedo ponerle ese filtro y es este que está acá ¿ya? vamos a ponerle también estos por si acaso ¿ya? hasta aquí no más hasta el número hasta el número 4 ¿ya? le voy a aplicar le doy ok y lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar todos los cortes y que tengan este código de aquí y que tenga el filtro que hemos propuesto ¿ya? ya está y vamos a ver si ya se han organizado dice cortes y acá están los cortes ¿ven? ya tengo las plantas organizadas tengo los cortes organizados ¿ya? ahora si por ahí se salta uno porque no tiene el mismo código que habíamos pactado vamos a revisar qué ha pasado ¿ya? este debería ser como esta es planta esta es una planta estructural esta es la planta del sector ya se queda acá ya yo creo que ya está todo hasta aquí ¿sí? ahora los section ya puedes especificar en el título del section al momento de llevarlo a la lámina ¿de qué es? o sea el código es C1 pero tiene un subtítulo que va a ir en la lámina ¿ya? ya está ahora ¿puedo hacer cortes exteriores? sí si es que es necesario los cortes exteriores serían para poder ver la vía y demás pero por ahora no los voy a no los voy a crear ¿ya? puedo hacer cortes por sector también ¿ya? si hay algún 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 archivo que todavía no está organizado es cuestión de que tenga su su código que hemos pactado ¿no? y que tenga su filtro ¿no? y ahí poco a poco todo se está organizando ¿ven? ¿ya? hasta este punto se entendió la importancia de este browser ahora están ahí están vivos ¿sí? ya entonces de la misma manera nosotros vamos a crear los los box hemos creado box nosotros ya hemos hecho box hemos hecho la explosiva por pisos les pregunto para hacerlo un poco más despacio ¿no? no todavía no este profesor ya ok ya entonces hasta este punto ya tengo plantas cortes este tengo las visualizaciones miren que si yo lo achico ya tiene más lógica ¿no? sí y dentro de las visualizaciones hay visualizaciones generales esas visualizaciones generales son importantes porque yo siempre al momento de trabajar el proyecto voy a utilizar una de todo el proyecto una de la torre una del comercio y a partir de esas empiezo a hacer axonometrías o explosivas entonces debería tener primero verificado una una general ¿ya? voy a hacerla una vez más para esto estoy en la planta que está aquí he hecho este este crop view ¿ya? y uso vx y en este caso le voy a poner la un filtro ¿no? o un nombre en este caso primero el nombre ¿no? vamos a ponerle en el nombre este 3D de este general estructural y este va a ser en 1 slash 200 ¿ya? estos nombres son los que van a aparecer en el proyecto y acá yo le puedo poner un filtro ¿ya? si no lo ubicamos se le puede poner un filtro si el box está muy grande acuérdense que puedes otra vez hacerlo acá le indicas que sea por este si está muy pequeño vamos a hacerle a la loza ya a ver a la loza ahí está para este me diría de mostrar todo el proyecto de estructuras esta parte de acá es ordenarlo ¿no? aquí acá ya está y ahora si se lo quiero organizar yo en las vistas tengo diferentes filtros de estructuras pero hay que quedarnos ya con uno vamos a revisar si por ahí tengo uno que ya está hecho que si nos gustó se aplicó bien ese lo podríamos reutilizar y acá hay uno que dice box por niveles de repente lo podría reutilizar pero tendría que cambiarle el nombre para que se quede como el general ¿no? ¿de acuerdo? vamos a ver si hay otro box que de la plantilla me puede servir ese corte general ¿no? ahí tiene que ser correspondiente los títulos ¿sí? estos son por piso pero como no está el box activo o el box no está en el en el sector ahí se debe ser por piso este se ve bien por ejemplo me gusta este de acá lo puedo reutilizar no lo voy a malograr copio el texto lo duplico y le pongo 00 el código le hemos puesto el resto este de acá ¿no? acá yo lo tengo puesto en su chat y este va a ser el de sitio site ok y ahí lo tengo guardadito acá sale en proceso esto va a ser original ahora ¿ya? generales visualizaciones 3D y este de acá dice que sea 3D general ahí se va a ordenar y ahí está ¿ven? ahora estos que están aquí si es un si es un una vista que quisiera guardar por ejemplo pero no corresponde a esta etapa este lo que puedo hacer es guardarlo pero no le pones en este caso un nombre un nombre cualquiera ¿no? le podrías poner en este caso que es parte de un borrador ¿no? entonces todas las vistas que no sepas para qué van a funcionar las puedes ordenar de esa manera yo duplicaría esto le pondría también 003D borrador ya y el filtro y el filtro el filtro está bien acá sí a donde se ha quedado acá arriba ¿no? ya le pondría un número que hay donde más abajo le voy a poner que sea por ejemplo 1000 y ahí está más abajo para que no tenga tanta jerarquía ¿ya? ahora estos de acá ya están ok ¿sí? faltaría el último que he creado es este ya ahora este su título es el correcto ¿no? el subtítulo correcto va a ser para ver todo el proyecto ¿no? entonces esto lo vamos a renombrar preste genera ya está y le puedes poner el escala ¿no? estos de aquí los voy a borrar o los voy a mandar a otro lado los voy a borrar para no tener tanta información pero ya tengo este ¿no? ahora su vista su tipo de vista debería tener que es box ¿no? es un 3D box no es un 3D voy a duplicar esto 3D genera ya está y ahí está más bonito ¿no? entonces si deseas le puedes poner una numeración yo le pondría que este sea 00I para que esté ordenadito ¿ok? y ya si a este yo le hago recortes o sea para sacar la torre el comercio y los sótanos y él no lo dejaría acá ¿no? ¿por qué he hecho esta separación? porque tú vas a tener una vista en esta esquina ¿no? y vas a tener una vista en este lado entonces vas a armar varios 3D generales en diferentes orientaciones porque vas a armar una lámina de ello si revisamos el referente de sus compañeros y los que están en el manual este vamos a a ver ello ¿sí? para entrar en contexto ¿ven esto? ¿sí? ¿quieren que también armen las láminas del entorno para que les salga sus tareas? sí por favor sería una buena pausa ¿no? pues les pregunto interactúen si no yo avanzo como loquito y nos perdemos algunas cosas entonces creo que acá se entiende que es el mismo 3D pero diferente orientación entonces tienes que duplicarlo pero para que no se haga un desorden tienes que diferenciar los originales de los que produces ¿no? o mantener al menos algunos guardados ¿no? ¿de acuerdo? y acá están los 3Ds ¿ven? ¿de acuerdo? acá por ejemplo no sé si el nombre esté bien ah sí el título es el de arriba el título es el de acá abajo ¿no? ¿de acuerdo? es la misma vista entonces yo voy a tener por ejemplo el mismo 3D pero con diferentes análisis entonces vas a tener 3D original análisis de torre 1 torre 2 torre 3 y así ¿no? entonces se puede duplicar esto varias veces ¿ya? ahora para que esto esté en orden de preferencia hay que hacerle siempre el box ¿ya? si no se ve el box acá puede ser porque el filtro lo apaga ¿no? y ¿es preferible que sea apagado en el filtro? sí ahorita yo les voy a explicar dónde está dónde está esto ¿no? ahora si no lo quieres hacer manualmente como lo estoy haciendo yo ahorita puedes este puedes usar el BX ¿no? ya está acá apago el foquito y cuando me acerco me concentro en mi proyecto ahora este filtro está chévere entonces no hay que perderlo ¿no? ¿de acuerdo? ahora este lo que sí apagaría de repente oye están apagados están apagados los links ¿no? sí están apagados los links ya está y ahora me voy a concentrar en una vista tengo la vista este este norte podría empezar por norte por el norte de acá ¿no? ya está norte o este ¿no? ahí se nota si te puedes en planta también acá está orientado está al norte ahorita ese es el norte también lo puedes orientar a los cortes esto que estoy haciendo acá ustedes lo deberían hacer siempre en el diseño conceptual para que en esta etapa lo lo puedas reutilizar ¿ya? por ahora lo estoy haciendo en estructuras pero lo mejor lo mejor es que en diseño conceptual esté ya todo hecho ¿sí? es más se vería como una plantilla al final del curso me hace recordar para enseñarles cómo utilizar el modelo de cada especialidad para que lo tengan como plantilla les va a servir ¿no? o van a volver a crear todo este orden toda esta gestión otra vez en un nuevo proyecto sería demasiado retrabajo y entonces este 3D que está aquí yo lo duplicaría pero para diferenciarlo del resto a este le daría más o menos la orientación ¿no? vamos a poner una orientación que diga norte o este entonces en el nombre puedes cambiarlo acá o también lo puedes cambiar aquí sí puedo coger esto acá y acá está el nombre ¿ves? aquí está como el filtro sí bueno no ya se puede ya está sería norte slash oeste no es W oeste sí ahí tengo una vista y ahora este de acá seguiría rotando ¿no? sería oeste sur acuérdense acuérdense de verificar que estén en esa vista para que no maloaren lo que han avanzado me voy acá y este sería en este orientación oeste sur ven que le estoy dando clic a la esquina ¿no? entonces el nombre no va a decir copy va a decir oeste slash sur ya está voy a crear uno más para terminar el ejemplo pero ustedes tienen que hacer el resto ¿ya? y iría acá por ejemplo este sería sur este verifiquemos que hacemos en el que dice copy y es y es sur este ya está ya está de acuerdo esto ya puedes armar una lámina ¿no? voy a armar la lámina para que vean el avance yo en este archivo yo en este archivo creo que tengo las últimas láminas y acá dice miembrete completo a cero horizontal son las últimas láminas esta es una familia que nosotros hemos creado para que sea más sencillo el trabajo esto no viene por defecto en Autodex no he visto que lo tengan otras empresas recién lo hemos hecho nosotros ahí creo que hay un par de correcciones pero ustedes lo pueden utilizar bastante bien ¿sí? de acuerdo vamos a empezar por este que está acá ¿no? y pueden ver sus propiedades aquí ¿ven? acá está para cambiar en las medidas si quieren el archivo original si quieren el archivo original ahorita se los voy a pasar quieren que les pase el original ¿no? es este que está aquí acá se los estoy mandando a su chat ya para que no lo estén buscando ¿sí? voy a revisar ese porque esa es la última versión ¿ya? esta es la última versión y acá hay un archivo que tiene los parámetros y tiene las láminas ¿lo ven? voy a descargar la última versión que debe ser este febrero o marzo este es marzo lo descargo todo ya para guardar esto yo les recomiendo si ya están se están organizando este es un estándar lo que ya está estandarizado y se va a reutilizar en otros proyectos guardarlo en tu en tu program data en tu carpeta de autodex en standard grid y acá sale plantillas ¿ve? ese es un RBT y puedes guardarlo ahí todas las plantillas que yo les he pasado anteriormente las deberían de guardar ahí y acá hay un archivo también tiene la versión hace un mes ¿ve? que esa es otra versión ahora vamos a probar a ver si creo que ya tiene todas las correcciones ¿ve? si es que tiene los mismos nombres si es que tiene los mismos nombres lo llevaría al proyecto y lo reemplazaría pero creo que no tiene los mismos nombres entonces lo que podemos hacer en este caso es borrar las las láminas que están mal y llevarlas que están bien ¿no? este en este caso acá aparecen estos tipos ¿no? dice membrete completo y membrete vertical ¿dónde encuentro esto si quiero limpiar mi proyecto? debería ser en familias y debería seguir por ejemplo bloques de título en español podría decir es type blocks acá está como type blocks sí, acá está bien lo voy a lo voy a borrar con el objetivo de quedarme con la última versión membrete grid este es de autodex pero también lo tienen en su galería lo voy a dejar el de autodex entonces si yo empiezo un proyecto ya cogería solamente el original nada más ¿ya? lo voy a cerrar esto ¿ya? entonces ¿qué hacemos para llevar este archivo? este load into project nada más ¿lo puedo transferir o lo puedo llevar? yo prefiero llevarlo ¿no? doble clic ¿ya? estoy abriendo la última versión de las láminas ¿ya? y acá les voy a enseñar a editar esto ¿hemos visto esto de acá? ¿o es la primera vez que vemos cómo editar esta lámina? ¿le explico o no le explico? ¿están despiertos ahí? y explíquelo por favor gracias Valeria Padilla por participar ya entonces abro acá ¿ya? y esta 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 vista tiene los parámetros para poner textos ¿lo ven? hasta año de construcción capacitación dirección tiene todo para que ya no empecemos desde cero y tiene los parámetros acá yo lo que ordenaría un poquito de repente es primero la medida más grande ¿no? ahora hay largo y ancho ¿no? porque así es el plano ¿no? ¿cuál es la más larga? esta ahí está y el borde de la lámina y acá me aparecen los membretes que se van a ver en este tipo porque este tipo dice que es A3 vertical pero si yo pongo el acero ven que en el acero solamente está prendido este que está aquí ahora si yo quisiera ver por ejemplo eso este lo que haría sería activar la previsualización para ver solamente lo que está activado en esta vista la previsualización se activa aquí ven y ahí está lo que puedes hacer ahora sí es corregir de repente el tamaño de texto a veces no entra entonces lo cambias a un texto más chiquito y lo mueves no siempre va a funcionar el texto más grande porque tu tumbre puede ser enorme ¿no? a lo que me refiero ese texto puede ser largazo ¿no? y no vamos a estar luchando con esa esa información ¿sí? ¿de acuerdo? eso es lo que acabo de corregir nada más entonces esta última versión es la que voy a llevar a mi proyecto ¿no? lo atinto project lo llevaría al proyecto de estructuras a mí se me ha abierto acá ¿no? lo voy a guardar lo voy a guardar acá en el sí se me abrió acá ya si este es el de estructuras ya si pasa esto por ejemplo que se ha venido acá fácil no te asustes no lo vas a volver a hacer lo que vamos a hacer es guardarlo guardamos esto como familia individual y lo vamos a poder ver en otro archivo de preferencia si esta es la última revisión guárdenlo en su program data en su autodex standards y acá te sale plantillas hay plantillas de proyectos y plantillas de familias acá lo podría guardar y te dice planimetría y acá podrías crear una carpeta que diga 00 láminas finales grito si ya está ahí lo guardo guárdalo con el nombre que tiene por defecto una vez más lo voy a guardar para que esté en esa ruta le voy a poner por ejemplo membrete grip completo ya está y ustedes también lo pueden usar para su oficina lo único que tienen que hacer es cambiar el icono ven esto es una familia de logo que es un detall item ya y ahora justo estamos creando otros logos para venga está chévere tiene diferentes tamaños no tienes que volverlo a hacerlo como es una familia de detalles se pone automáticamente ya ahora este lo llevo lo llevo no lo guardas y si estás en otro revit no te preocupes lo que vas a hacer es repito borramos las láminas que están mal debe salir aquí en annotation y debe estar acá como estos bloques de título si tenemos demasiados acá vamos a ir a a este hay varios yo borraría por ejemplo este que dice acá y el de aquí para no confundirme lo borras dice que sí porque es el que estoy usando este creo que es el más antiguo lo puedes dejar ahí que hay una versión nada más ahora yo quiero la familia le doy open pero tienes que decirle file open family es una familia y debe estar acá atrasito plantillas y está como rfa penimetría y la última la que no tenga cero ceros open ya está y lo llevas solamente que este archivo esto es un poco pesado porque tienes todas las láminas ahí y tiene parámetros se demora en cargar si se le hace muy pesado en su pc yo le recomendaría que haga una versión que solamente sea una familia o un tamaño de lámina eso es una opción va a depender de la pc si de acuerdo miren con esta clase estoy haciendo un poco de orden del archivo para que le sirva esto como plantilla estoy haciendo ejercicios sencillos de las vistas para que ustedes armen sus tareas si el modelo BIC no se sabe documentar no está organizado es ineficiente mucho modelamiento pero no hay documentación ya está ahora si selecciono acá está todos los tipos puedo regresar al acero que está acá y ya está venga ahí creo que el texto solito se va a reemplazar le pones estructuras estructuras como es ese de estructuras o como le ponen a ustedes el nombre a ver st st o depende st st no st en español ya y vamos a ver si entra porque este sería st y ahora hay un número mira acá dice sheet name lámina ese es el nombre y este sería el título también tiene acá venga esta ese es el nombre de la lámina ya ese es el número si para que faltaría corregir eso no ya esto le puedes poner ahí hay nombres ahí ven lámina de detalles estructurales y ahí esto se llena y el de acá acá también le puedes dar clic y le pones ahí porque hay dos títulos porque uno es el título y el otro es el subtítulo acá puedes poner este este plantas 01 02 03 así te ayuda que no si es que no se cuadraba antes más fácil antes cuando se había un solo texto se cuadraba demasiado se cuadraba se salía del recuadro y acá que es un código a ver acá está el código el código es para que tú puedas al momento de plotearte tener un orden le puedes poner s01 1080 y tantos ya y este de acá si no sabes qué cosa es puedes entrar a la lámina y verificar que salía como el parámetro solamente pon la previsualización aquí y acá te sale dice que acá chévere dice a01 1 de 50 esto se podría hacer paramétrico para que detecte automáticamente cuál es ¿se entiende eso? ¿sí? ¿cuánto tiempo se demoraban ustedes en adivinar a qué pertenece esta lámina? porque la portada es la 00 ¿no? y de 00 viene a 1 a 2 a 3 y después junto a las estructuras pero todo es como si fuera un libro y tiene que tener su número de hoja ¿no? dice estado actual y dice shit name ¿no? de repente el título de acá se podría cambiar y le podemos poner el número numeración le podemos poner ¿no? ¿está bien el título de numeración? ¿qué sería exactamente eso? ¿cuál es el título? ese título nomás sería ¿no? el número de numeración pero ustedes si quieren le cambien el título ya saben cómo hacerlo acuérdense que se apaga el foquito para que no vea el resto de plantillas y en este se va a dar el cambio ¿ya? ¿de acuerdo? y ahí se va a actualizar ¿ya? así se muere un poco para que se acepten todos los cambios ya está ahora ahora si queremos empezar a trabajar esto tendría que ir jalando lo que he armado pero acá hay un tema miren acá hay un tema cuando yo empiezo a laminar yo tengo estos originales ¿qué pasa si estos originales yo los llevo acá? estos originales me sirven también para revisar el proyecto pero los que yo estaría laminando este yo no los podría utilizar entonces es importante que ustedes pacten cuáles son las vistas originales que siempre van a tener yo diría que sean todas las plantas solamente unos cuatro sectores ¿ya? si todos los cortes ¿ya? y en este caso este un juego de vistas de 3D generales y cámaras esos son sus originales son los que siempre van a usar para trabajar ¿me dejo entender? ¿sí? es como si fuera su plantilla de procesos de trabajo cuando empiezan un proyecto deberían siempre tener ese juego de vistas a partir de ese juego de vistas yo debería de duplicarlo ¿no? y mandarlo a la etapa de work in progress y acá lo único que tendríamos que hacer es duplicar este filtro ¿ya? y puedes copiar el mismo nombre si el filtro estaba bien voy a hacer el nombre y le ponemos en lugar de que sea este org le vamos a poner que sea vip de work in progress ¿qué es el work in progress? es lo que vamos a laminar lo que se está trabajando en el momento ¿sí? ¿de acuerdo? entonces esta copia yo la llevaría a la lámina ahorita voy a cerrar esto y me voy a mi vista y este copio lo llevo acá ¿por qué he hecho esto? porque los originales en algún momento los voy a volver a reutilizar para hacer diferentes vistas o análisis o hasta recortes y volverlo a buscar o duplicarlo para llevarlo otra vez el original es un desorden ¿me dejo entender? ¿sí? igual va a ser con las plantas todas tus plantas que están aquí no voy a duplicar no voy a mandar todo work in progress yo mandaré por ejemplo el 1 lo duplicaré el 2 porque también es atípico de ahí pensemos que sea el arranque de la torre que puede ser el 4 o el 3 ¿no? vamos a empezar de repente por el 10 que está acá la mano el 18 por ejemplo pero no todas las plantas cuando yo necesite algo recién lo duplicaría y esta planta tiene también su filtro ¿no? yo agarraría este título y le indicaría aquí VIP se lo puedo poner al inicio o al final va a depender de ustedes en su flujo de trabajo ¿no? entonces yo lo que haría es que todos estos que están acá que he copiado los mando a ese filtro pero en este filtro ya no sería original sino sería este de acá ¿ya? hay dos procesos ¿no? vamos a que dice VIP para que nos orientemos ¿ya? ahí está si acá hay algo si acá hay algo ordenado también lo puedo mandar ahí o le puedo lo puedo este lo puedo poner el filtro ¿no? acá está el filtro lo va a organizar mejor ¿ya? a ver ¿qué más tenemos acá metidos? estos son los sites este site también lo voy a mandar ahí por ahora ¿ya? aunque este site tiene su propio su propio filtro ya lo vamos a mandar acá pero esto lo voy a mandar a original ahí original este box no lo necesito todavía este ya lo tengo estos los borro entonces la plantilla ¿ya? estos también ya los tengo ¿ya ven? y ahí se cerró ¿ve? como no tiene nada organizado ya está y se elimina solito entonces aquí me voy a quedar siempre con los que voy a trabajar los que voy a trabajar si ya tienen su código de work in progress pero yo les podría esto recién las alturas ¿ya? voy a hacer un corte para poder verificar cuáles son las alturas ¿ya? y acá es sencillo tú puedes editar esto y le decimos que esté en los dos lados ya está entonces empecemos por los que tenemos información el 00 siempre 00 ¿ya? el 1 sí vamos a renombrarlo y acá se va a ver el objetivo de hacer la copia ahí sería más 1.40 metros acá pasó ¿se cambió el título? no el de acá otra vez miren lo voy a renombrar sería más 6.450 ahora 6.5 metros ¿se cambió el título? no ¿dónde se cambian los títulos y no debería de pasar en los originales? vamos a probar con el de arriba para no valorar el avance más 11.45 te va a mandar una alerta porque como este es el original a partir de eso tú creas el resto de plantas y especialidades te dice que sí este es el original esta es una copia a las copias yo les pongo las alturas porque si no esto sería muy redundante ¿me dejo entender? ¿se entendió ahora el objetivo de tener copias? las copias y el working progress están con el objetivo de que yo siempre tenga un flujo de trabajo de que las vistas que siempre voy a usar estén en esta etapa sin laminar porque a partir de esas yo creo las nuevas o creo otras versiones con otros filtros de arquitectura estructuras y demás de preferencia todo lo que estoy haciendo debería hacerse desde el diseño conceptual pero como todavía no lo hemos terminado era muy complejo para esa etapa lo estoy haciendo ahora sí que ya se nota en el casco ¿de acuerdo? ¿sí? ¿hará necesario que yo haga esto todo otra vez en todos los pisos? no pues en el working progress solamente habrán las plantas que vamos a graficar que vamos a mandar a las láminas ¿se entiende la diferencia de eso? ¿sí? ¿de acuerdo? y ahora lo están viendo con las alturas ¿no? este no debería ser el nombre ya profesor pero ¿hay forma de editar la burbujita y que tenga otro nombre? sí pero igual redundaría en la información ¿ya? entonces acá busco el 10 ¿y por qué lo estoy haciendo en metros acá porque es más corto ¿no? entonces sería más 40. 20 metros si no estás seguro de lo que estamos haciendo puedes hacer una pausa en un momento y cambias esto por solamente lo cambias por ahorita nada más lo correcto es que ustedes se acostumbran a trabajar en metros estructuras no en milímetros deben de trabajar siempre deben de acostumbrarse a trabajar en milímetros estructuras porque es para verificar que no se hayan pasado ni 10 centímetros mejor entender la importancia que se acostumbren a trabajar en metros y en milímetros si en obra es importantísimo ¿ya? ahora el nivel 18 lo estamos usando si es el de acá entonces este de aquí sería el rename sería 70.20 metros ahí le puedes poner más ¿ya está? se ve bonito también ¿no? para que cuando yo presenté un proyecto bin yo tengo un flujo de trabajo más claro ¿no? el 4 ¿cuál era? por ejemplo el 4 vamos a ver dónde está el original ya vamos a ver si este es el original o la copia este es el este es el original ¿ven? este no debería estar acá este yo lo debo de duplicar y este que está aquí lo debo de mandar a su filtro su filtro era el de aquí si quieres identificarlo le puedes renombrar y al final le pones por ejemplo el ORG ya está miren que lo he vuelto a hacer de la plantilla para que entiendan cuál es el orden ¿no? este en el corte que está acá si yo borro esto se va a borrar en el original no en la copia ¿ven? estos son sagrados estos de acá no se borran no se manchan no se tocan son como las familias ¿sí? no malo re los originales porque cuando queremos volver a hacer otro tipo de planta un sector y demás seguro ya lo han laminado y volverlo a trabajar es una chambaza ¿ya? entonces me había quedado en el de acá ¿este qué altura tiene? más 16 profesor hay una forma para que esto se haga más rápido si hay un script de Dynamo que cuando lleve su taller de Dynamo lo van a poder apreciar y se puede se puede hacer un poco más fácil lo hace automáticamente le agrega los niveles a los textos de las copias y no aparecen aquí ya está ordenadito este quiero ver si es el original o la copia lo renombro y me va a salir un mensaje si este es el original entonces este lo duplicas el original se tiene que ir arriba y acá sencillamente le pones este ya está y al de abajo si le puedes mantener esto ¿no? está ordenadito este lo dejo limpio ¿esto por qué? es porque el proyecto BIM o el modelo BIM que ustedes van a ofrecer siempre se va a reutilizar entonces cuando alguien quiera hacer por ejemplo un detalle que no existía en el proyecto no debería malograr la vista que ya está laminada sino tendría que duplicar una este fácil de ubicar o de gestionar ¿no? entonces ya tengo los que voy a trabajar ¿ve? ahora en los cortes por ejemplo los cortes yo voy a a duplicar todos los cortes no tengo en work in progress los cortes que vas a ir laminando ¿no? duplicaría este ¿ya? y este lo puedo mandar o le puedo crear su filtro ¿no? yo copiaría el de acá lo voy a renombrar para que diga original al final o rg y este de acá lo copio el texto lo duplico y vip ya está y le doy aplicar ahora si no se mueve es porque este tiene que decir este de acá ya está y está organizadito solamente está el corte que voy a laminar voy a traer un corte más para que se entienda podría ser este y ven que ahora este corte podría servir porque solamente quiero corte del del comercio ¿no? por realidad el corte general el corte original es de todo ¿no? ¿sí? y ahí ya y este le puedo poner este que está aquí ya está entonces estos son los que puedo ir laminando ¿no? voy a crear una lámina una lámina de cada cosa y ustedes ya van a hacer lo siguiente ¿no? estos son de box te puede servir si quieres orientarte o si no lo podemos este lo podemos borrar ¿ya? vamos a a borrarlos y me quedo con una que sería esta ¿ya? ahora ven que en el flujo de trabajo yo me voy a concentrar en que lamine estas plantas y lamine estos cortes ¿por qué tendría más información? ¿me dejo entender? ¿sí? así no se distraen y así es en un listado de tareas lo más importante en los proyectos es que ustedes tengan un listado de tareas diarias y esta sería su tarea diaria ¿no? hace estas plantas hace esos cortes y terminas y empiezas a crear tu flujo para los sectores o tu flujo para el análisis estructural ¿no? si hay información que no está ordenada es porque ya no me sirve la podrías borrar ¿no? no sé si lo puedo borrar son ejemplos de algunas cositas pero si no hay nada lo borras nada más ¿no? y no me manda alerta porque no es ninguno original ¿no? eso sí lo puedo dejar todavía porque no sé dónde están en los cielos rasos también los puedo dejar estos son de arquitectura no los toco no me sirven todavía ¿ya? y acá hay plantas que de repente son copias si te sale un alerta es que es un original si no son copias y si no tienen ninguna lógica los tienes que borrar ¿no? en ninguno era original todas eran copias puede ser que al momento que hayamos hecho el collaborate se cree uno sin querer ¿no? ya está ven que está más limpio de lo de lo debido ¿no? ahora una una particularidad yo empezaría primero con las vistas del proyecto ¿no? con la mostrando el proyecto entonces eso es lo que vamos a hacer ¿ya? ahora yo tengo por ejemplo también aquí mis visualizaciones 3D y teníamos estos ¿no? estos son los originales y habíamos hecho una copia esa copia de verdad debería ir también otra vez a un work in progress ya se echó la copia pero aquí seguro todavía no está lo vamos a mandar aquí ¿ya? y ya está ahora este es el que yo le aplicaría un filtro le aplicaría una cámara ¿no? ahora si quiero trabajar usaría VX y ahí haría el VX solamente esto ¿no? ahora si quiero ver los niveles en el 3D lo que puedo hacer es que use la losa como VX y vamos a ver si lo recortan ahí lo recortó si es que yo no veo el box todavía este lo podría jalar otro truco es que cojas la losa y un nivel más alto y a eso le hagas VX o sea le va a hacer VX a todo a esas piezas ¿ve? está recortado ahora prendo el box y el box de acá está en este sentido ¿no? imaginemos que es esto nomás el proyecto la otra torre todavía no la voy a desarrollar ¿no? ya está un poquito más arriba de repente ahí y apago el foquito es importante que ustedes solamente solamente este vean acá los niveles estructurales si es que por ahí se repite algún nivel en este filtro de Work in Progress deberíamos de apagar los niveles del otro archivo y eso acá se ve dice Revit Links en los Revit Links yo no quiero ver ninguna anotación entonces le doy acá Annotation justo ¿no? y le digo no quiero ver nada de ese archivo de esa especialidad esto es importante porque ustedes van a tener varios links y hay que apagarlos ven y ahora me concentro solamente en esto ¿sí? ¿lo ven? ¿dónde está? ahora a este que 3D General lo puedo renombrar y le puedo decir ¿sabes que esto es de la portada? ¿no? portada ya está igual le indicas que es de norte o oeste pero no es malo es malogrado el original que está arriba yo podría volver a hacer otra otra copia de este ¿no? y este mismo miren lo estoy replicando para que vean porque es importante el original lo voy a mandar al work in progress se va a ir abajo y en la misma vista ¿ven? en la misma vista ¿sí? pero a esto yo le puedo decir que sea con un análisis estructural acá hay una una vista un filtro de ello acá dice análisis de nodos dicen ¿ven? yo podría haber hecho eso si es que hubiese malogrado el original no pues doble trabajo y esto estos dos los puedo mandar a la portada si quieres le pones un un nombre y le pones que sea análisis ahora lo más importante en BIM es esto gestionar la información tener un flujo de trabajo ¿quieren este archivo? ¿se entendió la importancia de este archivo? a ver Sandy Estela que ha mirado para atrás ¿ya? ya ahora vamos a abrir este y este de acá tiene su su lámina es muy grande ¿no? a ver ese es el sheet si acá está ya voy a quitar este de acá por ejemplo porque no quiero malograr la lámina voy a usar los que he creado ¿no? ven el flujo de trabajo primero creo la información la limpio y después la llevo ¿no? la llevo por acá solamente jalarlo y así este está muy grande tengo que cambiar la escala ¿no? y acá la escala está en este en este en este filtro yo duplicaría esto copio el texto duplico le pondría un código para que se vaya arriba 00 ese ese tengo y le pongo en la escala que esté 1 en 200 ok y acá pones 1 en 200 ven que no he malogrado el original porque me va a servir en algún momento ¿no? acá cojo esto y pones esto por acá lo mandas aquí profesor no entra hay forma de que ese esté más pequeño si puedo hacer que los dos estén más pequeños empecemos por el de acá en este este filtro el original es 1 en 200 no lo mal logres porque nos puede servir o de repente está funcionando para otra lámina entonces lo que hacemos es hacemos una copia este sería 1 en 500 vamos a parar en 500 si no voy haciendo uno de 400 ok ahí está es la misma configuración pero es otra escala ya está de acuerdo entonces si me voy a la lámina me pide que le dé un nombre este sería ST01 le puedo poner ustedes le ponen EST01 si le doy ok ahí está muy chiquito si está muy chiquito lo que podría hacer es crear uno entre 50 entonces regreso acá los nombres también tienen que corregirlos este nombre debería ser cuando haya la escala correcta no lo voy a malograr voy a hacer una copia este sería entre 50 le doy ok y acá le doy custom si no hay una escala estándar se pone custom y acá sería 350 y ahí se va a ajustar revisamos la ahí está un poco más grande puedes ir probando puedes presionar WT yo lo hago directamente acá para no estar saturando un poco el proyecto y probamos de repente en 250 no sé si es verdad el cambio ahí en 250 parece que va a entrar entonces renombras y he malogrado el original de lo que había hecho porque tú siempre en el flujo vas a ir probando 20 veces y te vas a olvidar dónde está la vista entonces el original funciona este de acá también lo voy a editar y aquí cambiaría este de acá nada más está casi no creo otro si puedo crear otro copio de texto duplico es preferible para que ya se quede guardado esa escala que hemos sacado verifiquemos verifiquemos hay que verificar este que lo que estemos haciendo esté bien este es 200 250 350 de géneros en 350 por si acaso ya ya está en 500 entonces ahí me hemos pactado 250 ya está ahora falta este que está aquí este lo duplico miren que lo estoy haciendo varias veces he creado varios filtros para que ustedes solamente ya tengan sus variables propias si es necesario ya acá ahora justo 150 ya está acá me concentro en este WT TVW ya ahí está ahora por ejemplo aquí vamos a ver si esto entra puede entrar pero tendría que reducir la vista yo creo que lo puedo poner así si deseas esto como portada y usas el VX y en el VX reduces esto ven que es importante el VX se imaginan estar moviendo cada linecita ahora si se nota el VX el VX lo puedes apagar manualmente pero no es lo correcto lo correcto es lo siguiente que el filtro ven acá el filtro tiene acá esto para apagar el Section VX debería estar por aquí y si no está acá está la Notation ya y acá Notation o está acá como VX creo que está Acá dice Scope Box Section Box y así hago que si yo vuelvo a usar este filtro ya no se aparezca el VX en la lámina así evito que a cada rato esté apagando en cada vista esos VX eso es mucho retrabajo en oficina nosotros valoramos bastante eso y ustedes se tomen el tiempo de pensar qué filtro pueden crear para optimizar el proceso no que todo el día están cambiando un filtro tras otro tras otro y nunca termines y algo interesante que este tipo de flujos en algún momento se va a poder grabar tu proceso de trabajo y la inteligencia artificial lo va a traducir lo va a interpretar y en el próximo proyecto ya no lo vas a hacer tú lo va a hacer la IA y esto es ahorita esto es ahorita al año 2025 todas las ya salió en la lista de carreras que se van a ver bien afectadas por la inteligencia artificial y tienen que buscar de milagro no está arquitectura y construcción ahí no está pero matemáticas ciencias políticas los ahogados están en rojo ni verdad si entonces ustedes tienen que aprender a usar flujos y esos flujos para reutilizarlos en un próximo proyecto y hallarme una lámina ahora este que más podríamos hacer una lámina de planta yo puedo duplicar estas estas láminas en 2021 no pero en 2023 creo que si se puede pero hay un plugin en bonus tools que si yo quisiera por ejemplo duplicar esto si me dejaría vamos a probarlos ya bonus tools y acá está en el primero creo y acá sale sheet duplication ven y ahí me sale hasta para revisar vamos a probar este que dice sheet duplication ¿por qué? ¿por qué haría ese sheet duplication? porque de repente quiero la misma configuración pero con diferente filtro de repente podría ser ya con el derruch mejor entender ¿sí? entonces acá te dice quiero esta lámina y quiero que sea este membrete ¿ese es el membrete correcto? sí le doy ok dice que puede duplicar leyendas y puede duplicar schedule si es que tú lo has puesto como no tiene no le doy ya y va a cargar ya ok esto nos parecerá un poco un poco tonto porque son dos vistas pero ¿qué pasa cuando la lámina cuando la lámina es así o es así o peor aún vamos a ver una lámina de un proyecto recién de que hemos hecho ¿qué pasa cuando la lámina es así? tomaría mucho tiempo volver a lámina otra vez ¿y cuál sería la diferencia? que yo puedo presentar el proyecto como proyecto central con arquitectura y estructuras pero tengo que hacer la misma presentación con el filtro estructural ¿me dejo entender? o tengo que hacer esta presentación esta misma forma de la formato de lámina pero indicando RFIs ¿por qué? porque en obra tú vas a comparar y en los RFIs tú vas a tener que hacer las nubecitas ¿no? de todos los errores y vas a volver a hacer todo otra vez ¿no? tienes que aprender a duplicar vistas y a duplicar láminas y acá por ejemplo como nosotros hemos hecho bien el proceso en los originales ¿en los originales se creó las copias? no ¿dónde se crearon las copias? en el work in progress entonces las vistas originales no se han mal logrado ¿me dejo entender? sí y ahora voy a hacer una lámina de planta ¿ya? este de ejemplo vamos a ver qué planta la tenemos más avanzada voy a usar lo de work in progress no sé voy a empezar otra vez desde cero buscaría una que me guste de estas ¿no? la duplicaría ¿ya? le diría por ejemplo que esto le voy a voy a cortarla entonces sería un box ¿no? ven que se va a llevar box pero este box de aquí sería de ese piso 4 ¿no? entonces por el piso que esté trabajado voy a ver este piso 11 ¿cuál es el que tiene casi todo? puede ser este ya entonces este le hago BX y está con el mismo nombre ¿ven? pero ya no sería un 3D general sino sería un box no sé si se la es mi escala y tiene que ser no es en norte ¿no? ya sería en este caso el que piso eso número este 14 número 10 ¿ven? vieron que yo empecé de un box que tenía arriba ¿no? y después lo bajé acá porque ya es va a ser solamente de este piso ¿me dejo entender? solamente sería de ese piso ¿qué yo debería ver en estos box por piso? debería ver hasta un poquito más arriba que la viga nada más vería esto ¿sí? profesor ¿hay forma de que yo yo pueda tener los box de cada piso? sí hay un aplicativo que nos puede ayudar un poco no es tan perfecto pero nos puede ayudar esto está en el bonus tools si revisamos bonus tools acá te dice que puede crear este section box ¿no? y que te puede crear section box por nivel dice este es el por nivel dice align to seven levels section box este creo que es no este de acá está o está en el siguiente a ver a ver a ver a ver a ver ¿dónde estaba? acá dice listo creo que es apretado ¿no? a ver a ver ¿dónde fue? vamos a probar con este de acá ya que esta es una actualización vamos a ver si es este a este de acá sino que antes estaba acá afuerita mirá lo han puesto acá dice que 3D views a los niveles este 3D view a los words 3D view a los elementos seleccionados 3 adherir un 3D a un box este de acá es ¿ya? y acá me sale todos los niveles le digo select alt acá me dice cuánto le va a recortar o el azimut dice 45 positivo 45 negativo vamos a ver qué pasa ya también lo puedes aislar del resto pero vamos a darle ok y esto es un ahorro enorme de trabajo si es que es algo rápido que me estén pidiendo en el proyecto quiero un box de cada piso un 3D de cada piso en los 3D de estructuras tú vas a poder ver más claro las interferencias para la construcción del proyecto este aplicativo es gratis por 30 días por 24 días y si le solicitas la ampliación te dan otros 24 días más y no es tan caro para todo lo que te da para todo lo que te ofrece vamos a ver dónde se han creado esos copies acá están ya ahora si es que no lo coge es porque hay modelado ahí a ver lo ha hecho de cada nivel ¿no? vamos a ver si es que acá está la vista acá está apagado es por el asimuto del punto de origen a ver ¿a dónde se ha ido este? se ha ido muy ahí y así pasa eso es porque el origen no está bien puesto ¿ya? pero sí he creado de todos los niveles si yo lo jalo por ejemplo para abajo o por acá ¿no? la idea es que lo haga exactamente en el en el punto ¿no? ahí voy a apagar esto y está muy arriba ¿no? en el 17 verlo lo jalo por acá está cortando exactamente en el nivel pero no lo está seleccionando bien vamos a borrar estos estos solamente son de prueba ¿ve? pues no está organizado tengo uno abierto ahí sí cogió esto vamos a ver por qué ha sido acá hay algo que está en el fondo que no lo ha cogido ahora vamos a probar este este es por un código me regreso a mi 3D que tengo acá por si acaso hay que verificar qué es qué es lo que está haciendo que se vaya para allá ahí está el punto ¿no? podría ser un link o en planta hay un hay un espacio del norte vamos a la planta tu site original también debe estar acá esto está gigantesco esto toma un poco de tiempo pero hay que lograr hacerlo ya vamos a ver si es que me influye uno tengo que hacerlo en todos ya a ver hay otro más grande que este si es este de aquí pero para que no pase esto al inicio del proyecto cuando tengamos los niveles creados hay que corregirlo al terreno o si no nos va a dar este problema al final del proyecto lo vamos a probar ya si no después ya lo corrijo en el modelo lo otro es probar acá en el azimut que se vaya más abajo es altitud ok ok no tengo que corregir en todos los pisos para que lo recorte porque acá si lo recorta pero no está el nivel ahí está si no sería mucha chamba estar jalando por acá te puedo ayudar a tener los nombres de repente pero la idea es que si lo recorta exactamente aquí ahora el otro proceso que se necesita para hacer la explosiva o tener todos los box de cada planta es que agarres un box desde aquí tenemos que ir al 3D aquí y tenemos que hacerlo piso por piso eso si ya no hay de otra y regresa ese box acá apago el foquito y ahora la idea es que haga el box de ese nivel acá está este box de ese nivel y esto es para la explosiva ahora ahora si tú quieres hacer todos los pisos de manera manual si es que no haya bien los niveles primero hay que tratar de pactar una el box este 7 es el box principal lo dejo en esta esquina ya lo dejo con esta configuración verifico que este que está aquí esté bien en su flujo no y haría una copia primero una copia duplico se va a hacer para BIP ya y este de aquí verifico que no tenga otros niveles por ejemplo ahí tiene los niveles de arquitectura en el filtro arquitectura me sirve aquí parece que no 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 debería tener arquitectura ahí ahí está desvinculado bien ya y ahora a este que está acá acordemos vamos a mandarlo a este que está acá ese va a ser el de trabajo a partir de este miren que yo tengo un original que si quiero otros box de acá lo sacaría ¿no? de acuerdo ahora si es que no tenía la copia un control z ya duplícalo antes de mandarlo abajo ya y ahí si mandale su auto work in progress estoy dejando un original arriba ven a los dos se han venido para acá si a este hay que cambiarle su filtro aplicar ok ya está pues a partir de este yo duplicaría duplicaría by detailing no duplic sí by detailing y a este me doy la paciencia de agarrar esto y aquí lo voy a bajar o lo voy a subir ¿no? ¿cuánto lo voy a subir? la altura la altura que tenemos como referencia ¿no? 3.75 metros y ahí va a estar cortando igual entonces este ya no sería 12 sino sería 13 para evitar hacer esto de manera manual hay que hacer bien los niveles anteriores y usar el aplicativo ¿no? por ejemplo este sería el 14 ¿no? cojo esto lo muevo de este punto y este sería 3.75 ven ya tengo el box de ese piso para ir en orden a todos ponlos en la misma en la misma visual ¿ves? en la misma visual y con esto armaríamos las láminas ¿no? ahora tú vas a tener un box de este tipo pero también vas a tener un box para las para las plantas voy a hacer la planta de esto y su box para la lámina ¿ya? entonces yo ya tengo el nivel 12 acá verifiquemos si tengo el nivel 12 en el working progress si no está el flujo de trabajo es el siguiente busco la planta la duplico la mando al filtro que corresponde la copia minimizo esto para no valorar el original a este le pondría su altura hay que verificar que altura es ¿ya? y que altura es esta es más más 47 más 47 1.70 metros ya está ¿ya? entonces voy guardando lo que he avanzado entonces cuando yo esté en el en las láminas ¿ya? acá he creado láminas no entonces voy a darle a sheet voy a usar el de acá voy a jalar la planta y tengo que verificar que sea la planta de working progress así es la de working progress ¿no? ya está ahora antes de jalarla si solamente es la planta que está acá hay que tener un tema esta es la planta de la torre yo tengo que tener la planta de la torre y la planta de este del entorno entonces este de aquí yo tendría que duplicarlo este que está aquí ya no sería de estructura general sino sería de un sector puedes copiar el nombre y tienes que indicarle que va a ser el sector y ahora para esto en el título dice viste en planta original vamos a darle que es de un sector ya ya está ya está como sector y acá en plantas te sale plantas estructurales y también te sale plantas por sector primero lo voy a llevar aquí para ver si lo tengo que separar ya aquí y acá lo puedo separar ¿no? acá me sale planta de sector y ahí está mejor la planta de sector no van a ser de todos los pisos será de dos pisos nada más y ahora sí esto lo minimizo ahora comparemos tengo la planta general he dejado el espacio para la otra torre y tengo la planta sectorizada eso lo tienen que hacer sí o sí para documentar el proyecto ¿ya? están apuntando a la diferencia ¿no? acá está la planta que van a laminar falta la otra torre como trabajo para su grupo pero la planta de la torre A debe estar aquí ¿no? acá lo tienes que renombrar y le pones que es este torre A o torre 1 ¿no? ya está ahora en la lámina en la lámina yo tengo que llevar esta torre va a estar cortado vamos a verificar que está recortado de una vez activamos el annotation ya sí y vamos a llevar este que está aquí y ahí está ahora está limpiecito ¿y qué más voy a jalar para ese lado? jalaría su su explosiva por piso ¿no? que es esta ahora esta explosiva debería ser la explosiva ya verificada de las solamente de la torre ponle nombre que es de la torre porque hay una explosiva del nivel 12 de todo el nivel 12 y te va a servir para la leyenda ¿ya? voy a guardar y me voy a la vista ahora los títulos también hay que cambiarlos después este diría estructuras 03 voy a poner esto que si esta es la portada que esto sea 00 ya 00 este sea 01 1 y este que es si estos son iguales sí pero acuérdense que acá le voy a poner otro filtro por ejemplo vamos a probar poner otro filtro ¿ven que es otro filtro? es la misma vista pero es otro filtro así no tengo que rehacer todo ahora se entendió la diferencia ¿no? ahora este que está aquí también le puedo poner otro filtro voy a probar este celeste ahí está y este de acá puedes agarrar y si deseas a esta vista lo dejas cortado yo he malogrado el original que está acá ¿no? está con su análisis ahí ¿no? y acá y ahora esto va aquí ya está ahora esta planta si es muy chiquita lo que puedes hacer es poner acá un corte pones un corte puedes poner diferentes visuales de esta planta estructural ¿no? esta misma pero girada ¿no? en el otro sentido o sea puedo duplicar esta ya y este de aquí voy a cerrar las otras vistas me concentro en la que está acá ¿no? pero esta sería en la misma vista pero sería en este lado ahí ¿sí? puedes indicarle a este que esté cortado ¿ven? que puedes armar todo eso ¿no? ¿sí? acá voy a poner un corte de solamente ese piso ¿ya? esto pongo por acá ahora si voy a hacer un corte de ese piso este que sea el corte 8 el corte 8 lo estamos usando hace rato este corte 8 debería estar aquí en en cortes abro solamente cortes y el corte 8 voy a valorar el corte 8 que me ha servido bastante no lo duplicarías lo mandarías al work in progress y este corte 8 lo este renombrarías que sería de la torre a nivel bueno ya es el nivel 8 ¿no? no es el nivel 8 todavía es el nivel 12 ¿no? nivel estructural 12 ven que hay bastantes cosas por documentar si es un proyecto de una torre y hay que saber organizarlo ¿no? entonces si ese es un corte por sector también hay que darle su categoría ¿no? este es un corte interior o general no debería ser un corte de sector podría suplicar esto y le pones acá SC T ya está ya está ahora vas a diferenciar en el work in progress los cortes de un sector de los cortes generales si es un corte de un sector en el VX yo buscaría el que hemos trabajado acá podrías mostrar en el corte de repente un poco más que es un poco más el piso de arriba y el de abajo va a depender de lo que tú quieras representar ¿ven? puede ser eso exactamente normalmente le doy un poco de contexto y hago que se vea un poquito más ¿ven? acá podría ser más arriba ¿no? depende del tamaño de la lámina ¿no? y podrías hacer una leyenda pintando el área de ese piso o sea puedes hacer que que se le voy a llevar esto a la lámina ¿ya? y jalo ese ese corte ¿no? ese corte como lo hemos organizado está acá jalo para acá ¿he malogrado el corte general? no antes de llevarlo de preferencia verifica que el annotate también esté bien puesto dale un VX otra vez por su caso y y ahí está ahora si este corte está muy grande ¿qué corte es este? el corte 3 ¿no? lo puedes apagar con EH no más ¿no? estos niveles si los achicos se van a achicar en el proyecto no se achican en la vista nada más ahí está este corte no sé qué corte será 4 copy dice ¿no? ese corte lo apagas si no quiero verlo lo apagas ¿ya? por eso ustedes van a tener un corte que puede ser el 4 copy pero es el 4 de solamente ese sector le puedes poner 4 puntos de repente y lo mantienes ahí ¿ya? entonces puedo jalar este y este corte sí ¿dónde está este corte? está acá ya está ya tienes armada esa lámina ¿sí? ahora hay otras cosas que pueden ser láminas de sección de viga donde tienes que aislar la viga de todo y eso es otro otro tema otra chama más importante ¿pero se entendió cómo armar una lámina de una planta? ¿sí? la idea es que ustedes puedan mejorar este tipo de cortes pero ya les da un ejemplo ¿no? tienes una lámina de una portada de la estructura tú decides acá faltaría que esté completo ¿no? y ahora la numeración es el problema ¿no? porque acá tú no vas a laminar todos los pisos ¿ya? para este grupo ya está pactado los pisos que van a laminar ¿eh? el 0-0 lamínalo el 1 lo laminas el 2 lo laminas acá están ¿ves? es que también parte de esto es el flujo de trabajo ¿ves? todos los tienes que laminar voy a laminar el 17 el 16 no solamente los que he mencionado ¿ya? faltaría un sótano acá hay un sótano ¿ya? faltaría un cimiento vamos a traer el cimiento para que cuando te pase el archivo tú sepas que vas a laminar ¿ya? plantas y acá está cimientos solamente un cimiento vas a vas a laminar este cimiento lo mandas al work in progress ya normal ahora es el original y este es el que vas a laminar ¿de acuerdo? ¿tienes apuntado cuál vas a eliminar? ¿cuál vas a ser las láminas? ¿sí? Abel estás acá ¿no? sí es cierto ya ya está ya ahora falta que se haga todavía la torre sí falta que se haga la torre voy a terminarla de revisar lo que nos faltaría por ejemplo es poner las vigas generales en el resto de pisos voy a tratar de avanzar lo más que pueda un ratito a ver es del 8 para abajo ¿no? entonces acá por ejemplo yo usaría los originales para trabajar un ratito pero no los voy a laminar pues ¿no? el 8 está acá mire justo el 8 no está hay que tener cuidado con eso el 8 ¿dónde se ha ido? si no estará acá estructural plant bioestructural plant nivel 8 ya y ahí ¿dónde está? este debería tener su filtro ¿no? original ya ahí está el 8 esto debería estar aquí aquí y ahí se ordenó y ahora sí me voy a estructuras voy a vigas me dice que coja el piso el piso 8 me voy a esta opción y jalo si las griegas si las griegas están bien se van a poner rápidamente ya está como tu piso todos tus pisos son atípicos para obras y vas a tener que generar todos los pisos pero para un anteproyecto es lo que estoy haciendo ahorita tienes que pactar lo mínimo de láminas para que el anteproyecto pase pues a un pase expediente como todo es atípico voy a tener que hacer eso en todos los pisos si es que no fuese atípico este más fácil copias un grupo nomás mira que prácticamente estoy haciendo la tarea pero tú tienes que hacer el resto y esto es importante porque en los cortes se va a ver esto se va a ver la vida no hay forma de que nos salvemos de ella ya ya está acá me voy a este de aquí go to you y ves que se va a ir notando es más estos cortes de acá que son los originales este tienen filtro no yo podría hacer que lo que esté cortado ahorita se pone en negro no está no está aquí pero se puede hacer a ver lo voy a poner en esto en fine ya hay uno que ya está hecho pero lo voy a hacer de cero y en el model tú le indicas a las vigas a los estructural framing y los insisten que se recorten cuando estén cortados acá te dice cut pongo negro negro no sólido y negro estos son los dos la diferencia entre foreign ground es alrededor y bad ground es detrás ya y ahí está ok aplicarme ahora a las losas también lo puedo hacer como estoy en el archivo de estructuras solamente se pintaría esto en estructuras no vamos a ver si es verdad este floors y le voy a hacer esto como filtros que no lo repita otra vez ya está ok aplicar ah está ven que se ve bien al menos en los cortes generales es más que suficiente si se entendió ahora si es mejor el corte no ya ya está ahora este que nos faltaría hacer ah ya y estemos las vigas sí pero acá no hay ves lo voy a terminar de hacer rapidito en el en el de acá que este nivel es este nivel 4 me voy al 4 y estructuras selecciono ahora si se sale por ahí es porque y hay que recortarlo manualmente no todo lo va a ser perfecto vamos a ver ah y aparte creo que ese nivel 4 nos faltaría agregar grillas y ahí ahí va el tema ¿no? este acá puede funcionar así sí pero tendría que plantear una grilla nueva con gr tendría que plantear estas grillas no importa la numeración porque después puedes puedes corregirlo con el onbox app ¿no? y ahí y ahí te sale la la distancia esto dice 77 de acá para acá ¿cuánto es? esto es 8 de acá le puedo poner 8 y el otro como está como equidistancia también va a ser 8 y ahí puede funcionar si tú quieres una grilla típica por esta forma lo puedes plantear con GR multisegmento porque cada vez junta no puedes mantener las mismas columnas esas columnas que están en esta y acá no van a no van a subir se van a quedar en ese piso ¿no? ahora si solamente tengo grillas acá acuérdate que se van a arreglar después ¿no? ya está esto me falta acá por ejemplo esta de acá sería multisegmento para que vayas acá también se lo puedes borrar GR la dejo primero y con GR hago una nueva encima ¿no? cojo esto puedo coger aquí y hacer un offset así un offset de 3 metros 4 metros a ver mucho 2 metros ahí 2 metros parece que está bien TR este con este ahora acá por ejemplo va a haber una placa para que agarre ese nodo o lo que tienes que hacer es que esto venga acá justo ¿no? que calce justo en ese nodo lo que puedes hacer para no estar adivinando puedes lanzar una línea exactamente de ese punto puedes coger esto y hacerla paralela ahí te sale la paralela ¿ves? eso es una opción también para dibujo así nos evitamos que que la viga esté bien proporcionada ¿no? ya está y le doy check vamos a ver si falta algo más yo creo que de luz está bien tú vas a tener dos columnas bien grandes acá para la luz faltaría en este sentido ¿no? multisegmento podría usar la misma fórmula que sea un metro para adentro ¿ya? y acá bajaría por este lado allá no bajaría con offset ahí está creo que sí si no lo mismo pegamos una línea acá y esto baja aquí check yo creo que hasta ahí va bien acá podemos tener una grilla prima a ver acá va una esa va a ser por ejemplo de uno o de prima ¿no? no creo que debería de subir debería quedarse ahí de repente porque casi no se va a repetir ¿no? voy a dejar por si acaso y ahora lo que puedo hacer es que esto justo para que se estructure bien pase en este punto y ya está ahora si yo vuelvo a poner columnas si podría poner columnas en este nivel estas columnas de acá están ¿puedo volver a poner columnas con esta herramienta aquí? me dice que no entonces es mejor que estas columnas las borres estas creo que son de arriba también ¿ya? acá le puedo dar SA y borras esas columnas ¿ya? hay que tener cuidado porque mira como yo le he dado SA se ha borrado todas las columnas hay que tener cuidado ¿ya? acá lo que haría es seleccionar y filtrar SA selecciona todas las similares ¿ya? y acá sería estructural column ya me son 6 nada más ¿ya? tengo un cuidado de usar SA en algunos casos ¿ya? SA me sirvió para soldar elementos que son pocos ¿no? si no vas a necesitar todos los del proyecto ahora sí estructural column acá buscaría la columna que he pasado que es puede ser esta y selecciono y hasta acá en esta esquina puedes dejarlo así puede volar hasta acá hay una hay una este hay una hay referente que te voy a pasar para que lo veas me parece que acá no se ha creado porque ya había si esto es correcto está bien siempre por ejemplo hay que revisar porque si no en el metrado va a figurar ello ¿ya? ¿de acuerdo? este acá en los cortes también hay que tener cuidado de de este revisar que no se estén traslapando con otros parece que si está ok y ahí va ahí va parece que va a funcionar ¿no? entonces voy a poner ahora sí las vigas estoy en el nivel correcto tengo que ponerle en el nivel correcto dice que está acá es en el nivel 4 ya on grids acá antes de poner esto mira acá hay un intrincado ¿no? esto que pasa aquí se tiene que borrar por si acaso ¿ya? acá va a haber una sola columna yo creo que estas no van a ir en este punto estas no van a ir van de todas maneras ¿ya? y acá yo creo que esto tampoco va a ir esto va esta de acá va a ser una luna bien grande la podemos podemos verificar el nombre de esto es más acá el nombre está mal el nombre es 1800 ¿ya? ahí es y se actualiza ¿ven? se actualiza el tipo ¿ven? ahora yo crearía una más que diría por ejemplo 2400 vería duplicado ¿no? y ahí y acá también hay que pensar en el sentido ¿no? el sentido antes de poner vigas hay que verificar el sentido yo diría que por ejemplo acá esta sea bien grande y acá se conecte solamente con un techo esto ya no creo que deberían ir pueden ser todas estas del mismo sentido que la misma longitud que esta ¿ven? acá puede ser que haya una de refuerzo pero vamos a ver cómo queda después ¿no? ven que me estoy tomando el tiempo para revisar esto antes de empezar a poner vigas ustedes tienen que hacer lo mismo me faltaría revisarlo un poco más sino que para no demorarme tanto ahorita en clase ya voy a avanzar ¿ya? repito que siempre revisen bien antes de usar esta herramienta y ya está ¿ven? y lo hizo bien ahora en algún sector de repente faltará acá veo que no lo he llegado a hacer porque es un poco irregular y esas irregulares si nos queda a nosotros hacerlo de manera manual no todo se va a poder hacer este automático ¿no? esta de acá la puedo estirar pero de preferencia a veces es mejor cortarla ¿no? y ahora esta por ejemplo tendría que tener a donde llegar entonces acá va el tema de que esto lo puedes poner más grande ¿no? o este lo alargamos ¿no? ahí yo creo que este va a ser mucho más largo podría duplicarla para no valorar el resto y le haría que sea de 3000 no siempre se hacen las placas con esto puede ser un muro va a depender este de la complejidad de la de la placa acá puedes alinear aquí para que esté un poquito más interesante tener cuidado porque mire lo jala ¿no? tienes que moverlo a veces manual ¿ya? ya está si quieres ver por ejemplo esta planta la voy a laminar esta de aquí es la original yo lo duplico miren que ya queda en la clase grabado esto la mandaría a working progress porque lo voy a laminar ¿no? ya está minimizo esto porque son los originales en el working progress esta de aquí debería tener su altura vea un corte donde está su altura mira que altura tiene la altura es más puedes copiar este número y lo puedes renombrar ¿ya? si ya había uno si ya había uno también está bien ¿no? si no puedes borrar esta que es una copia no hay problema ¿ya? la puedes borrar si ves si se borra como estaba abierta no me deja pero ahora si me deja ven ven que pueden siempre hacer copias de los originales y no voy a malograr el nivel que está arriba ¿no? si yo borro el de arriba por ejemplo si me va a dar un gran problema miren para profundizar ¿qué pasa si yo borro este? ya ese de ahí debería haber sido el original vamos a ver ¿qué pasaba? a ver ¿qué pasa si el de acá es el original? nada por ahí debe estar el original activado hay que tener cuidado porque estos de acá sí o sí deben ser los originales ¿ya? hay que revisar que su conexión sea la correcta ¿ya? entonces tengo este que está acá ¿ya? y esta es la planta de todo el piso pero si voy a hacer lo de la torre tengo que duplicarlo tengo que mandarlo acá a sector tengo que indicarlo que es un sector ¿no? este y le pones que es de la torre de la torre A ¿no? to your range va a ser vr vx ¿no? y coges esto nada más ya está es que me escape me acerco y guardo ya está y a este le haría el vx puedes hacerle vx a la losa ¿no? a la losa más grande esta losa por ejemplo no debería chocarse con la losa que está adentro eso no debería pasar debería de bordearse ¿ya? ahora si no lo coge este podría apagar un rato las vigas o hacerlo en 3D lo voy a hacer en 3D ya a ver si a veces mejor son 3D voy a hacer el vx este es el vx ¿de qué nivel? del nivel 4 ya entonces acá el 3D vamos a ver si lo hace más fácil ¿ya? si que no coge la referencia es que tengo que apagar las vigas ¿ya? puedo darle SA HH que es apagado temporal y vamos a ver si ahora sí lo hace a ver ¿lo coge o no lo coge? aparte creo que voy a dar solo manual pero igual es más claro qué es lo que tengo que recortar aquí por ejemplo va a haber va a haber un cruce ¿no? este de acá y acá uso TR acá uso TR y acá ahí está después después yo también lo voy a tener que partir o sea lo más importante que esto de acá sea refleje la realidad esta es una sola losa grandota esta es una sola losa grandota esta es otra y es más después se va a tener que dividir la losa en partes ¿ya? hay plugins que nos ayudan a hacer eso ¿no? ahora sí que no se cierra por acá que puede haber una doble línea a ver creo que es esta sí checa ahí está ¿ven? ahora falta el hueco ¿no? el hueco falta este no va este ya no va a ver no va y ahí está ¿ven? porque así vas a saber el metrado la losa puede ser distinta la losa puede ser distinta puede ser más gruesa ¿no? podría ser esta por ejemplo de de 400 ¿no? porque es un techo de un de un comercio puede ser puede ser más acá duplicas esto sería por ejemplo 350 vamos a poner ya ya está ok y cuando te hagas su box te vas a dar cuenta de ese detalle este es más grueso si era la misma losa no iba a ver este detalle ¿ven? y ahora ¿qué más falta de esto? yo creo que hasta ahí el proyecto y la plantilla que se están generando es más que suficiente para que todos puedan avanzar y lo que les he mencionado es antes de seguir modelando es mejor ordenar el proyecto separarlo en esta etapa no es un proyecto de vivienda unifamiliar que tiene dos plantas tres plantas no tienes un montón de información y la idea de hacer un modelo BIM es que puedas obtener esa información de manera coherente y para lo tengas de manera coherente tienes que hacer un flujo de trabajo y es el que estamos haciendo ¿sí? este box por ejemplo debería tener un filtro ¿no? y deberíamos de llevarlo a a su a su nomenclatura ¿cuál es este de aquí? dice box ahí se barba ¿ven? y este debería tener un filtro ¿tiene filtro esto? ¿no? puedes buscar un filtro sí y acá ya habíamos puesto estos 3D son de sites pero puede ser este o duplicamos este ¿no? yo creo que este lo podemos duplicar ¿no? no puedo buscar uno que nos guste el proyecto ¿no? ahora si algunos filtros por ejemplo no muestran algún cambio es porque estamos en la plantilla estructural y está cambiando estos filtros algo de arquitectura ¿no? está cambiando mucho y este es de estructuras a mí este está chévere ¿ven? están viendo este ¿no? esto es como si fuera un poceto o me muestra me está mostrando solamente vigas ¿no? ¿ven? esto está chévere lo voy a guardar ya quieren que lo guarden ¿no? lo voy a guardar entonces si me sirve este que está acá este que acabo de aplicar no lo malogres duplícalo puedes copiar su texto y acá le pondríamos 00ST porque lo estamos usando y ya está lo puedes aplicar en otros box y poco a poco todo lo que usamos ¿ven? se está poniendo un ST en ST ¿vienes malogres a los originales? no ya está ahora lo que nos faltaría en esta etapa es terminar la otra torre la otra torre sí o sí la tienen que terminar ¿ya? ¿para qué? ¿para qué? para que en la siguiente clase nosotros podamos este hacer el ejercicio de separarlo ¿no? en comercio y demás ¿ya? yo creo que hasta acá te ha avanzado bastante tu proyecto a ver ¿ya? voy a hacer DROOTS y con DROOTS terminamos ¿ah? ¿alguien más quiere que le ayude a organizar su proyecto después de esto que nos queda como no vamos a tener break nos vamos a las 10 y 15 ¿o quieren break? a esta hora ya no hay break ¿ya? ¿no? sería innecesario ¿ya? ¿quieren break o no quieren break? no, no no es innecesario y entonces ahora he creado láminas básicas ¿no? la de la portada una opción distinta de la portada con otros filtros lo de la planta ¿no? ahora si ya tienes estas esta esta vista de acá lo podrías llevar a la lámina ¿no? de explosivas ¿no? voy a hacer primero este el análisis antes de hacer la explosiva ¿ya? ahora y regreso otra vez a mi proceso en originales minimiz lo que no necesito me quedo por ejemplo solamente en 3D ¿no? tengo box acá de estos pisos yo diría ya tener un box general que siempre pueda reutilizar ¿no? que es este por ejemplo ¿no? lo puedo duplicar ¿ya? y a este por ejemplo le voy a hacer lo de Deroots entonces ya no sería un box sería un 3D de análisis ¿hay 3D de análisis? no lo tendría que crear duplico voy a ponerle ahí este 0 2 este 3D 3D análisis para diferenciar el original de que es el que es analizado y ahí se crea ¿no? ¿ven? este de acá le puedes poner 1 o 2 ¿no? ahí está entonces a este a este a la copia hay que ponerle también su código no le voy a hacer copy 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 debería ser este 3D general y debería ser un código más corto le puedo poner 3D gen ¿no? y debería ser en este caso vigas no vamos a hacer columnas slash niveles eso es lo que vamos a analizar ¿ven? que es importante que ustedes dupliquen ¿sí? porque si no nos vamos a amalorar los que estaban arriba y este que está aquí si lo voy a usar ya para laminar deberíamos de este duplicarlo y que se haga un filtro ¿no? voy a hacer eso este este de aquí ¿ya? lo voy a duplicar copio el texto lo duplico y le daría de no de site sino sería de análisis le voy a poner a n l ¿ya? ahí está ¿ya? y si que yo lo voy a laminar lo mandaría de frente al work in progress ¿no? ya está ese no me logra los originales que me sirven para trabajar ahora si yo uso droots y el droots tiene un shortcut el shortcut es o n ¿ya? ¿de acuerdo? ¿sí? y acá empezamos este despacito voy a voy a armar primero una una orden en en el browser lo voy a achicar ya está esto lo mando por acá ¿ya? y me sirve puedo hacer puedo disminuir este de vista si acuérdense que cogíamos este cogíamos el de arriba x tiene el mismo nombre ya está más chiquito ¿eh? ahora si el shortcut ¿cuál era? o n esos shortcuts los hemos asignado en la lista que les he pasado ¿sí? y acá igual si está muy grande es que está muy grande porque estamos trabajando en con zoom ¿ya? la idea es que ustedes también en esta etapa la trabajen en dos pantallas así que se puede en dos pantallas ¿ya? y aparte esto se trabaja mejor siempre con una escala mayor ¿ya? pero por ahora estoy cuadrando para que se entienda entonces dice en vista en la vista actual esto es lo que tengo ¿ven? y qué cosa quiero analizar que habíamos pactado ahí dice columnas y niveles es importante que antes de que se pongan usar esto pacten que van a hacer por eso no va a ser un desorden ¿sí? ¿qué cosa quiero? columnas ¿no? hay columnas acá estructural columnas y le doy visualizar y acá le voy a decir que quiero que las pinten por niveles porque es lo que le he puesto y ya está y acá le puedo lo puedo pintar así sí lo puedo pintar así y se pintó ¿para qué me sirve eso? ¿para qué me serviría? agregamos una pausa y ponemos a pensar ¿para qué sirve esta etapa? si ya tengo supuestamente tuviera ya superado este las vigas exteriores vigas interiores columnas por niveles ¿para qué hago este análisis? ¿con qué objetivo sería? para gestionar el proyecto puedes gestionarlo para el modelamiento para separar y saber pues cuáles son las columnas más altas más bajas cuáles son las que tienen mayor área ¿no? mayor longitud te haces un diagrama ¿sí? es más yo preferiría ir haciéndolo apenas tengo un avance de un sector ya lo iría haciendo ¿no? ¿cuáles son las más largas después de reportes y en otra etapa te va a servir para la construcción porque tú tienes que agarrar el borde el proyecto ¿sí? y saber pues en qué etapa se va a hacer cada columna tú no encofras una columna el día uno y terminas el día diez hasta el último piso ¿no? se hace por semanas si es una buena constructora un proyecto de cuatrocientos metros cuadrados seiscientos metros cuadrados debería de hacer un piso por semana un piso por semana se hace en tres meses ¿cuántos pisos se hace? cuatro por tres doce pisos en tres meses se hace un casco y si haces lo usas con metodología se puede hacer hasta un poquito más rápido no ganas un mes pero ganarás una semana una semana en obra ¿cuánta plata es? ¿cuánto dinero es una semana en obra por gestionar el proyecto con BIN? ¿cuánto nos cuesta solamente la grúa tenerla una semana más en obra? creo que es mil dólares mensuales así hasta masa depende de la grúa que te ahorras solamente en la grúa ¿no? entonces este ese es el primer filtro lo puede hacer por nivel lo puede hacer por longitud lo puede hacer por un código lo puede hacer por el nombre de la familia ¿no? le puedes poner gradiente ¿no? puedes crear tu propio gradiente yo tengo mi propio gradiente ahí puedes hacer que todo esto se guarde ¿no? me dice que puedo importar un perfil guardado o puedo guardar un perfil voy a guardar un perfil por ejemplo ¿no? guardar como y esto lo guardaría lo puedo guardar dentro de roots todo de preferencia para que no lo borren y lo pueda rescatar lo guardaría en el disco local C ¿no? esto estaría aquí me sale acá el disco local C a ver no, no me cree acá lo voy a guardar por ahora aquí en documentos pero de preferencia guárdalo en su en su carpeta general ¿no? profiles y ahí te sale el nombre le vas a poner este drd roots drd roots es estructuras y ahí se crea el perfil ¿ve? entonces lo que vayamos avanzando como las visualizaciones y los filtros se guardan ¿ve? y ahí te sale visualizar si tiene los mismos parámetros lo filtra ¿no? yo no tengo viguetas todavía ¿ya? y ahora a esto sería en la vista actual filtros ¿ya? ahora vamos a poner acá filtrar vamos a a guardar un ratito esto acá me sale el perfil y acá sale drd roots ahí está ¿ve? puedes abrir el perfil vamos a volverlo a guardar ¿ya? por si acaso ya vamos a poner acá estructural columns visualizar y acá lo vamos a hacer primero por el nombre ¿ya? ahí aplica los colores ¿ven? ¿por qué lo he hecho así? porque nosotros lo hemos hecho en orden ¿no? hay columnas que son distintas en su uso y acá hay un gradiente que lo va a pintar repetir un poquito mejor entonces tú vas a tener varias vistas en esta orientación que era el norte oeste ¿no? pero vas a tener varias visualizaciones de acuerdo a lo que quieras representar ¿no? en este caso vamos a empezar por la acá y le aplico ¿ya? este filtro que está acá este gradiente que está acá este yo lo he creado para crearlo o crear uno nuevo me voy acá donde dice preferencias y acá le digo nueva gradiente me sale esta ventanita y acá me dice si va a tener un esquema de colores por ejemplo que sea morados ¿no? entonces cojo acá me voy para este costadito y el que está cambiando por ejemplo aquí es este triangulito que ven acá cojo el otro triangulito y este triangulito lo pongo por acá de repente pero me voy al morado y ahí me dice que es un dark violeta ¿no? ahí puede ser entonces le pongo el mismo nombre ya está y le voy a aplicar y lo voy a pintar ya está voy a aplicar el anterior que es más chévere ahí ya está ahora si yo quiero por ejemplo este representar mejor las otras losas o que las otras losas no sean tan representativas podría crear un filtro miren este de aquí por ejemplo sería 3D análisis copio duplico y ese sería análisis de columnas entonces acá lo que no debe de no debe de resaltarse en este caso serían los flores entonces los flores los podría poner traslúcidos busco flores si me escuchan bien ahí ¿no? ¿sí? ¿ya? entonces busco los flores ¿dónde están los flores? flores y acá en los flores puede tener una transparencia y ahí está mejor ah se ve más chévere ¿no? ¿lo ven? ya está ¿van a hacer esto en powerpoint o lo van a hacer en otro software? ¿cómo haríamos esto en otro software? quiero que se prueban a pensar ¿cómo lo harían? y que tengan lógica ¿hay forma? no no entonces ya está ¿quieren este archivo y esta clase grabada ¿no? para su fin de semana ¿no? ¿sí? entonces este de acá ya está este sería un ejemplo de hay que bautizarlo ¿no? acá le doy running y dice este sería planta estructural nivel estructural hay que darle el nombre completo acá lo puedes cambiar también nivel 0 este es el 12 12 ya está ahora si quiero otra lámina voy a ir a view voy a ir a sheet puedo coger otra vez este ¿ya? y no importa la numeración porque después le vamos a dar lógica esto y ahora esto hay que ubicarlo como tengo mucha información hay que ubicar dónde está lo que estábamos trabajando acá estaba ¿no? ven que era importante que tengamos esta información acá está columnas por niveles ¿ven? para eso era esto todo lo que hagamos nosotros debe tener un orden para cuando lo queramos reutilizar sepamos dónde va a estar ¿no? ¿de acuerdo? entonces voy a jalar esa vista ¿ya? acá lo jalo acuérdense que es preferible que antes de que hagan esto recorten ¿no? ahora esto esto debería estar de las dos torres si no es de las dos torres duplico estoy teniendo la experiencia o sea que sus compañeros hagan la otra torre ¿ya? haría un box solamente de esto ¿no? BX y este sería de la torre A todo desde la torre A si no lo hizo bien no te preocupes cogemos bien la losa y cogemos bien la losa de abajo con el control BX ya está ahora el box ven que lo está haciendo bonito ¿no? ahora el box de acá más abajo ¿no? y ahí hay un tema porque yo tengo columnas y vigas más abajo ¿ven? tendría que ser hasta aquí ¿no? hay cimientos ahí venga está chévere ¿no? ¿hay cimientos lo pintado? no ¿no? porque no es un elemento como diga ¿no? ahí abajo ya está esto si quieren lo ponen en su portada ¿no? ahora este filtro el único problema es que sigue teniendo lo de los niveles de diseño conceptual lo puedes apagar acá bueno lo limpia ya está nos vamos a la a la lámina y ahora si si está bien hecho este lo llevaría ¿no? está mejor que tú lo lleves siempre ya con el box ¿sí? ahora esta misma vista esta de acá hay que indicarle que es de la torre voy a ponerle tra nada más para no hacerle tan largo el nombre ya ustedes ya van a tener su lista de códigos y esta la duplico y voy a hacerlo en otra orientación y esta va a analizar otra cosa ¿no? este lo que haría es antes de ello sería losas ¿no? vigas mejor vigas niveles ya y ahora lo que voy a hacer es otra vez el shortcut de droots si está el droots abierto puede servir le doy a todo ¿no? y busco acá estructural framing y acá por ejemplo si me gustaría hacerlo por el type porque miren como nos hemos organizado yo tengo dos tipos el tipo exterior e interior ¿ven? ahí lo ha pintado así ¿ven que era importante eso? ¿sí? lo ha pintado interiores y exteriores me falta obviamente que que otras vigas y también puedes hacerlo por el uso mira por el uso hay más información ¿no? el uso por ejemplo ahí te sale que hay primarias y secundarias ¿no? y los que dicen order es que no le hemos dado ninguna categoría deberíamos de darla ¿no? ahora hay forma de limpiar esto dice reiniciar a ver y hay que sale restablecer color de la vista actual ¿ves? de acuerdo entonces vamos a verificar si lo que hemos avanzado se ha borrado no ahí sigue por eso es importante hacer las copias entonces a este o n estructura streaming ya y lo podemos decir por type aplicar y ahí se ver si este color no te gusta no es tan llamativo lo puedes cambiar dándole doble clic y esto sería acá hubiese grabado esto para youtube me hubiera olvidado de grabar en zoom no lo grabe 1080 ya está ahora antes de seguir avanzando revisemos si todo tiene lógica si porque el resto no se pinta porque no pues no lo hemos avanzado pues cuando lo avancen se verá el cambio ¿no? ahora acá por ejemplo si está mal porque estas de acá deberían de ser estas de acá deberían ser exteriores eso hay que tener cuidado ¿no? para que tengas una lógica al momento de hacer tus encofrados lo que puedes hacer es seleccionar aquí ¿no? y filtrar y le dices estructural este framing ya y acá está quitas lo que no lo que no es así es con control acá por ejemplo esta viga de aquí no debería ir porque eso es de arriba ¿no? de repente no era necesario que haya doble loss ¿no? ahí ahora ven que es importante que hagamos despacio el modelo porque si no es una chamba estar corrigiendo esto ¿no? si nosotros no modelamos bien va a ser una chamba este pedacito voy a dejarlo ahí para ver qué cosa puede ser creo que son residuos de las conexiones y acá este es un error esto no debería haber y acá le pones esto sería este primari y estas también deberían ser exteriores y el peralte es bien grande es 800 ¿no? ya ahora si yo vuelvo a hacer T-Roots ¿no? estructural framing lo vuelvo a analizar hay que decirle que sea por el tipo aplicar colores así no lo hace hay que tener cuidado porque ahorita no lo ha pintado bien a ver cerramos un rato de Roots de Roots siempre se habrían costado a ver otra vez O N estructural framing y así se pintó hay que verificar hay unos pedacitos por ejemplo queríamos darle una categoría ahí ahí son los tres colores lo interesante de esto es que tú puedes crear sus leyendas acá te sale crear leyenda le pones a esto leyenda de vigas por tipo y esa leyenda la tienes que jalar a la lámina vas a la lámina y la leyenda te va a aparecer acá y dice leyenda vigas por tipo la jalaría acá y lo que obviamente lo que falta es jalar la vista la vista es esta que justo he hecho aquí como es la copia de algo que hayamos hecho anteriormente ya tiene toda su organización ya está ahora estos membretes tienen una opción miren vamos a ver si está bien este membrete dice que es acero pero si el acero membrete es muy grande para ti lo cambiamos a la 1 ya vieron que pasó un regreso ya para que vean que es un golazo esta familia no está en youtube no está en internet no está en en revit blog o como se llama revit sitio lo hemos hecho nosotros este es el membrete acero y tiene un tamaño acero para este tipo de proporción lo voy a duplicar y le voy a hacer que es versión 2 porque la versión 2 va a tener un brevemente más pequeño de repente el membrete del A1 le puede dar a esto no entonces le doy ok ya está solamente que el nombre de repente está muy chiquito lo que hace es entrar a la familia porque esos hacen un montón o sea el membrete no quieres un membrete grandote para que si en acero es gigantesco ese membrete mejor entender y cuando lo doblas y haces el folio este nunca nunca va a ser tan grande puede ser de repente para una lámina no para una revisión en online pero para la obra que se sigue usando los planos se va a seguir usando mucho tiempo ya este ahí es el problema acá hacemos la previsualización en on y si el texto está muy grande lo cambias a un texto más pequeño y lo cuadras y llevas la actualización a lo que hemos hecho y ya el nombre se va a cuadrar ahí ¿les gustó la clase de hoy día? para ser sinceros ¿qué más nos faltaría hacer viguetas ¿no? viguetas otro tipo de columnas no hemos hecho columnas trapezoidales ¿no? nos faltaría hacer otro sistema estructural ya ven que BIM no se puede aprender en 24 horas no se prende son 48 para una etapa recién vamos en la parte inicial de los 200 falta BIM PRO falta BIM MEP yo he visto cursos en internet BIM en 24 horas no se puede o maestrías que te dicen en 120 horas aprendes todo ¿no? creo que nosotros llegamos a las 300 horas todavía y nos falta todavía que enseñaran ¿ya? ya está ven que se corrigió ¿no? esta es otra versión de lámina yo puedo regresar al lado acá que tiene el membrete más grande y el membrete más chiquito ¿no? ya está antes de cerrar el zoom porque no hemos tenido break quisiera resolver sus dudas paso este archivo ¿no? sí proyecto lo voy a pasar para que todos todos puedan usar este archivo ya he diseñado prácticamente con sus compañeros dos proyectos este y el anterior ¿qué significa? que si uno está muy atrasado al menos agarra uno de los que he compartido lo modificará para que no copien a su compañero tanto y presentarán esto al menos como tarea me dejo entender para los que aún no tienen nada si están muy atrasados al menos modifiquen lo que pasamos en clase y tienen todo el fin de semana viernes jueves viene semana santa todavía tienen toda semana santa para nivelarse es su responsabilidad revisar el video o asistir asesorías hay asesorías durante toda la hoy día no más porque tiene una reunión creo que no he podido asesorar pero casi todos los días hay un montón de compañeros que me muestran sus proyectos sus avances y esos son su competencia los que logran entregar el proyecto llevar un curso es ser constante no solamente verlo verlo no le va a servir para nada tienen que hacerlo si tienen alguna consulta ahí chicos a ver antes de que cierre el zoom nadie más seguros ya a ver por último voy a aprovechar en hacer una introducción a las viguetas miren esto es importante que lo diferencie ya este archivo que está acá si se han dado en cuenta solamente va a analizar lo que está modelado aquí el directo solamente analiza lo que está modelado aquí si entonces yo en este archivo donde voy a tener las dos torres solamente voy a hacer las vigas perimetrales las exteriores en este caso y las vigas interiores columnas principales del proyecto no no voy a hacer viguetas las viguetas se hacen cuando yo separe el archivo ya en partes porque se va eso ya es un nivel de detalle mayor mejor entender las viguetas solamente se van a poner por ejemplo voy a hacer una copia ya tengo esta vista duplico no quiero malograr lo que ya está laminado y tú vas a tener que separar el proyecto hasta en tres partes cuáles son esas tres partes en el box se va a notar ya para terminar ya este es el box tienes aquí primero ahí se ve el nivel que nivel está ahí hasta acá por debajo del nivel cero cero son los niveles inferiores ya renombraría esto y no debería ser vigas y niveles no debería ser este niveles inferiores corre a no duplicaría este ya y este debería de aquí subir y el comercio debería hacer acá y este debería hacer nivel de comercio bueno creo que este más que nivel inferior debería ser sótanos sótanos y cimientos me pongo ese o le pongo ya slash cimientos si y este que está aquí me equivoqué de nombre ya pero este de acá lo regreso está bien si está bien el nombre este es el 1 del 00 para abajo este este de aquí va a ser solamente comercio y me falta el de arriba que sería la torre rename este es niveles de oficina entonces este de aquí va para acá y si la torre es muy grande lo vas a tener que separar en torre inferior y torre superior y esto que acabo de hacer para que se vea bonito su proyecto haría un view un sheet y acá me sale lo mismo pero en vertical ven ahí lo ve si entonces yo jalaría este este que está acá por ejemplo acá se quen se quení equivocado todavía no está corregido esto debería estar al revés esto debería estar aquí a ver le voy a jalar las orejas al practicante ya está corregido los lados pero este de acá no está corregido esto sería 841 es ¿acuerdan cuánto era esto? muy grueso ¿no? esto es 0 punto ahí tengo que tener cuidado porque eso no va a explotar ya ya no han hecho las correcciones todavía el control Z y aquí quería hacer ancho y alto el nombre ahí está si quieres verificar puedes copiar esto exactamente regreso acá al vertical copias ahí ¿ya? ya está ahora sí ahí entraría lo que estoy armando ¿no? vengo este profesor pero falta acá falta apagar el foquito y falta que lo gires y acá mantendrías esa esquina ¿ves? hay que tener un poco de paciencia nada más la lámina es más fácil moverla que la vista y antes de llevarlo siempre verifiquen en apagar esto y hacerle el V quizá háganle su propio entonces puedes hacer una explosiva de lo que has analizado aquí ya está comercio y ya está la torre oficinas ven que le echo los box ahí ¿no? ahora si hay alguna incongruencia este en el box pues activas el box y subes un poco más no para que no se repita ¿no? ya ahí está ¿se entendió? ahí fue este esto está mala este anillo no debería no debería existir porque ya funciona bien de esos puntos es una estructura bien sencilla ¿ya? acá por ejemplo está bien porque esta es la losa del entorno de subes a este piso ¿no? y este de acá le he pasado al archivo todavía no ¿no? y este sería estructuras explosiva por sectores por programación ya está lo único que voy a hacer es corregir lo de la lámina para que no no reinigen y esto queda como plantilla ¿no? ya entonces en este caso yo voy aquí me voy a ese tipo el tipo es el membrete vertical le voy a aplicar ahí va a buscar ese cambio y lo que falta corregir es que el texto está un poco grande ¿no? aquí y esto de acá puede cambiar a este ¿ya? y acá el tamaño ¿no? el tamaño está al revés membrete vertical entonces y es este es a 1 ¿no? me equivoqué este es a 0 pero igual ahí ya corregí también eso tiene una forma para esto ¿ya? a ver ok ahí está en el ff está acá para que lo entiendan mejor lo cambie el nombre ¿no? largo debería ser alto ¿no? ese es el alto ahora se cambia a alto hoy día le ha pasado a todo el mundo le ha pasado a todos los grupos falta estas correcciones haré un video de esto aparte ¿ya? y ahora este de aquí va acá y este sería 84.10 ya está y acá le doy esta de acá abajo para que respete los parámetros anteriores ¿no? Gracias.